Ay, se hace el muertito Ay, Drake sí se murió, ¿en serio? ¡Hey, hey, hey, muchachada! Vayan, al link de la descripción Los amigos de Neva están con unas increíbles ofertas Con cashback Es decir, los juegos que ven en pantalla Y algunos otros que pueden entrar al link de la descripción Y revisar, tienen pues Ciertos descuentos Y aparte de eso, la tienda te devuelve Un porcentaje de lo que compraste Para que reinviertas en la propia tienda Entonces, casi que estás así Todos compras en una sola Anda al link de la descripción, checa Porque lo cierto es que los descuentos son increíbles Y más del cashback Es una oferta que no te la puedes perder Ay, pero es tan barato Muchachadas, sean bienvenidos a un nuevísimo video No me lo puedo creer Esto jamás Bueno, pensé que ocurriría este año ¿Pero qué ha pasado? Vamos a hablar de nueva actualización de No Man's Sky Que se ve bastante increíble La serie de Fallout Gran reconocimiento en los Emmys Tomasita Vamos a hablar también del bait bastante malo de Nintendo Con respecto de un juego La serie de Halo ha sido cancelada en Faramount A nadie le importa Por supuesto, Microsoft ha sorprendido a todo el mundo Despidiendo su departamento de inclusión y diversidad Eso sonó muy gay No tenía idea que siquiera algo así existía Así que vamos a hablar de eso Sin más preámbulo ¡Empecemos! Entonces, bueno Comencemos hablando de Microsoft Porque ha habido una noticia muy interesante O bueno, muy curiosa Que se les hace un par de días En Business Insider Los cuales nos reportan que Desde Microsoft se ha tomado la decisión De despedir a todo el departamento Que se encargaba de revisar Que los productos de Microsoft tengan Equidad e inclusión Aparte de la propia diversidad Lo cual, bueno Uno se pone a pensar ¿Y qué supuestamente hacía esta gente? Y quiero una explicación No gay Bueno, Microsoft se ha comprometido A que sus productos Van a seguir teniendo diversidad Inclusión Y equidad Pero que este equipo Ya no tenía sentido Este equipo fue establecido En el 2020 Después de ciertas cosas Que no voy a hablar Que ocurrieron en Estados Unidos Porque ya es meterme A otros temas Que no nos incumben aquí Eso se llama Tener una inteligencia Privilegiada Lo que sin embargo Llama la atención Es que siquiera Equipos de este calibre Hayan sido creados Me recordó bastante La controversia Que hubo a inicios de este año Con Sweet Baby Que es este Esta empresa Que se encarga de Casi que revisar Los productos De series Películas Videojuegos Ver los guiones Etcétera Y decir Ah mira A tu producto le falta Inclusión y diversidad Me parecía un gasto Innecesario de dinero Tener que pagar Por este tipo De servicios Y aún peor Tener todo un departamento Que durante cuatro años Probablemente No hizo nada Y no aportó Nada A la empresa ¿Qué? ¿Cómo que no? Esto me imagino Se hizo en su momento Solo como una No sé Un pronunciamiento Social Político Frente Justo el hombre Que quería ver Entonces me imagino Eso se hizo solo Como una Como un pronunciamiento Social Político Pero realmente No tiene sentido Y la verdad Empresas como estas Creo que a día de hoy No tienen sentido Vayan a No se asesorar De otra forma A como se hacen Las Los productos De entretenimiento Pero yo creo que La propia empresa Puede darse cuenta Si es que su producto Tiene Inclusión y diversidad De cosas así En fin ¿Qué opinan ustedes? Me ha parecido rarísima La existencia Siquiera de estos grupos En empresas Y obviamente Papá Satya Nadella Que está Actualmente recortando Cualquier cantidad Pues de empleos Que consideran inútiles Dentro de la empresa Obviamente les iba a mandar A estos a la casa Supongo que era algo Que tenía que pasar Hablemos de Halo Porque desde Paramount Nos tienen noticias Y es que han cancelado La serie de Halo A mí me venían diciendo Que Ken Que por qué Dijiste que no te gustó Que no sabes nada Que bla 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 Que es una gran maravilla Que esta serie es Por poco la mejor adaptación Del gaming que exista Sí, cómo no Eso que se los cree a su tía Obviamente Para opiniones Las respeto Pero me parecía chistoso Que la gente No podía tener Su propia opinión Sino que tenían que venir A desacreditar la mía En todo caso La cuestión es que Paramount Ha dicho No queremos más Halo Después de dos temporadas Le han cancelado Y creo que un poco Reivindica A aquellos fans Más Acérrimos De la saga Que realmente No les gustaba esto Hay otros que son más fans Antes que de la saga Sino de la marca Y que Se han empezado A inventar Excusas Para la cancelación No es por la compra De Skydance Skydance Mandó a cancelar Skydance aún no se ha fusionado Con Paramount Recién empezaron El proceso legal Para fusionarse Recién empezaron Eso es un proceso largo ¿No se acuerdan? Cuando fue la compra De Activision Blizzard Se demora bastante eso No es cuestión De un día para el otro Ya nos fusionamos La cuestión es Sin embargo Los creadores Esto nos reporta Variety De esta serie Aparentemente Van a tratar De buscar Alguna Empresa Que trate De tomar la serie Para hacer una tercera temporada Entonces Básicamente Paramount dijo Ya no te quiero financiar Tu proyecto Y los creadores Están diciendo Ok Paramount no quiere Pero quizás Si vamos a Netflix A HBO A Sony A Que se yo Disney Apple Alguien de ellos Va a querernos financiar No No Fíjate que no Suerte con ello Honestamente Suerte con ello Yo creo que Lo mejor Ahorita sería Dejar la serie Cancelada Y que Microsoft Xbox 343 Industries Vean Nuevos creadores Nuevos showrunners Traten de hacer una serie Que realmente Sea parecida a los videojuegos Y esa si Vayan donde HBO Que tiene muchísima calidad Para que les ayude Pero Solo mi opinión ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que chale ¿Les ha molestado La cancelación de Halo? Si No Para mi personalmente Fue como que Ah ok Me da igual Luego de eso Vamos a hablar De Concord Había mucha especulación De como iba a debutar La beta abierta De Concord Porque hace una semana Debuto la beta cerrada Estaba con unos números Horribles Vino la beta abierta Y los números son Aún Malos Sigue siendo malos Claro Han mejorado La beta cerrada Debuto con algo así Como 1300 Usuarios 1100 Y la beta Ahora abierta Apenas logró Un pico De 2300 Usuarios Lo cual Significa que este juego Está muerto Este juego está Re que te muerto Ah Antes de salir No veo teniéndole éxito No sé cuáles serán Las cifras En Playstation 5 En PC Son horriblemente malas Terriblemente malas En Playstation Quién sabe cómo van a ser Pero creo que con esto Queda Más que comprobado Que este juego Si Quiere Tener No sé Un 5% De probabilidad De Si quiera Tener un poquito de éxito Debería ser un free to play A ver Hazlo tú pues Por más que te digan No es que Por el precio completo Te mandamos Todos los mapas Todos los modos Todos los personajes Y toda la vaina Este juego se va a estrellar Y durísimo Y durísimo Por otro lado Hablemos de Switch Porque Nintendo Ya cuando la consola Está muriendo Se la ha decidido Sacar un periférico Que francamente Debería haber estado ahí Desde el inicio Y es un cargador Para Joy-Cons Entonces Sí Va a llegar en Pues octubre 17 Estaba bastante curioso Muy bonito Pero nuevamente Por dios Tan tarde Se les ocurrió sacar De hecho de paso Que hermosos Que se ven estos Joy-Con Con temática de NES Me han encantado Uf papá Tengo que tenerlos Y hablando de Nintendo Recuerden Hace unos días Cuando sacaron Este teaser Que parecía Que era un juego De terror Pues Ya se confirmó Que se trata De Emio The Smiling Man Un nuevo juego En la saga De Famicom Detective Club Y vaya decepción Porque bueno Si es una novela gráfica Capaz tiene por ahí Algunos elementos interesantes Y no quiero faltar El respeto a los fans De la saga Pero honestamente La gente esperaba Otra cosa Esto Si ha sido Masivamente Decepcionante Por decirlo así Ligero Y miren eso Fallout Sigue haciendo Historia Porque se Anunciaron Los nominados A los Emmys Y pues Sorpresa Sorpresa Bueno quizás No tan sorprendente Están Pum 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 Wow Fallout 16 nominaciones Si 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 Acercándose bastante A lo que fue Lo de The Last of Us El año pasado Que bueno Tuvo más de 20 Pero se acerca bastante 16 nominaciones Y al igual que The Last of Us Yo si creo que Fallout Se va a llevar Algunas estatuillas La verdad que la serie Es fantástica Es irreverente Es graciosa Es cómica Es dramática Tiene grandes efectos visuales Gran vestuario Y eso se le ve En las nominaciones Bueno en primer lugar Obviamente Tenía que estar entre Los nominados A mejor actor Walton Goggins Por el papel del Goul Genial Pero aparte de eso Miren Mejor serie de drama Y arriba Mejor vestimenta Para una serie De ciencia ficción O fantasía Entonces Pum Es increíble Mis felicidades A mí me encantó A mí me encantó Esta serie De hecho Creo que la voy a volver A ver En unas semanas Porque era así De increíble Y por otro lado Más despidos Esta vez Vienen de parte De NetherRealm Studios Ya que Warner Bros. Ha decidido despedir Al equipo Que se encargaba De Mortal Kombat En celulares Entonces Han sido despedidos Sin pena ni gloria Han sido cerrados Y una de las cosas Que quizás Más llamó la atención De cuando reporté Esto Vía Twitter Para la gente Es el nombre Del periodista Que hizo Este artículo Mike Baja Y es que la gente Decía que Este ciertamente Periodista Se veía venir Estos despidos Porque era Muy evidente Que se estaban Viniendo Estos despidos Fuera de bromas Yo estoy usando Ahorita es el traductor De Google Porque el nombre Real del periodista Es Mike Straw En inglés Pero No me di cuenta Que también La traducción Afectó al apellido Y quedó Mike Baja Varias bromas Malas después Que pena Por las personas Que se están Siendo despedidas Y finalmente No Man's Sky Wow Nueva actualización 5.0 Estamos hablando De un juego Que no para De sorprender La más reciente Actualización Gratuita Ojo Que esa palabra Es prohibida Para empresas Como Electronic Arts Warner Bros Ha añadido Nuevos biomas Nuevos climas Nuevos efectos Para el océano Para el agua De hecho Dice que Va a reaccionar El agua Al momento Que cambie El clima La atmósfera Los niveles Del agua Subirán Bajarán El juego Luce precioso Fantástico Nuevas cosas Que puede explorar De hecho Dicen que Esta actualización Se llama Mundos Parte 1 Porque se vienen Más actualizaciones Gratuitas Para un juego Que lleva 8 años En el mercado Y que cuando salió Fue un absoluto Desastre Es increíble Como han dado vuelta A la situación Es simplemente Fantástico Este trailer Me encantó tanto Que dije Sabes que Tengo que bajarlo Y probarlo Y estuve echándole Varias horas Ya al juego Y me he quedado Sorprendido De lo maravilloso Que es ahora Ciertamente Es una experiencia Que vale la pena Volverla a vivir Porque no tiene Nada que ver Con el juego Que probé Hace múltiples Múltiples años Y nuevamente Lo más increíble Es que es un juego Con 8 años Que nunca le metieron Micotransacciones Pases de batalla Cosas por el estilo Ya sé En pleno 2024 Eso es como Que es imposible Que herejí es esta Más que nada Como siquiera Está subsistiendo Este estudio Y lo digo Mira Fuera de bromas He visto comentarios De la gente En redes sociales Diciendo Por dios Ya mete algo Para comprar Estoy dispuesto Y es que si Mira Yo compré el juego Hace 8 años Cuando salió Y cuando era horrible Y no me gustaba Y toda la vaina Y me sentí estafado Y hoy en día Hasta me siento Como que Wow En serio Estoy jugando Esta maravilla Y por un juego Que pagué Hace 8 años Y se ve así De bien Si lo sé Lo sé La propia cabeza Del estudio Sean Murray Pone este meme Que cada vez que sale Una actualización De no man's skype La gente lo comparte Es hora De una actualización Gratuita Y la gente Ahí con la billetera En mano Por favor Sean Ten piedad Tengo dinero O sea Literalmente Déjame comprar algo Ponga una nave Ponga algo Queremos recompensar Al estudio Por como ha venido Haciendo las cosas Bien Y de hecho Estos comentarios Me han encantado La peor pesadilla De Electronic Arts Por favor Les perdonamos Hace 12 actualizaciones Yo creo que Totalmente es cierto Cualquier Crítica Que pueda haber existido Hacia Hello Games Hace rato Fue perdonada Y pues Si totalmente Concuerdo con Damien Estamos Amamos El compromiso Que tienen con el juego Pero denos algo Que podamos comprar Para apoyar al equipo Y con gusto Lo haría Cosméticos Porque se lo merecen La verdad El juego está increíble Inclusive está a descuento Si quieren comprarlo Pero bueno muchachada Déjenme saber Allá abajo Que opinan De todas las noticias Del día de hoy No se olviden de suscribir Comentar Activen esa campanita Y nos vemos Conmigo En el Siguiente Siguiente M Madre A A Siguiente ¡Gracias!